Lo que me limité es a redactar todas las actividades que ella había hecho durante toda su vida. Ella se supo entregar a todo el mundo con cariño extraordinario. A ella, para los que no lo saben, dirigió a Teberín de Cuba el coro de la Universidad de Villanueva, el coro de la Beneficencia y la Coral Juvenil Cubana, que fundó con las muchachas del Colegio de las Ralles y los muchachos del Colegio de... y la muchacha de la Dominica Americana y los muchachos del Colegio de las Ralles. En el exilio, dirigió el coro de los niños de San Rafael, que se conoce hoy como Billy Pan, la Coral de San Michael, la Coral de la Tele, y fundó la Coral Cubana que duró 55 años. Además de haber cantado en todos los canales de televisión de Miami, y en uno de ellos fue que a las dos que dijeron que era el primer programa en que sonían las dos culturas, cuando aquellos casi los humanos no lo contaban. Y el Carmini tuvo la suerte de decidir la mejor mespet de la televisión en esa presentación. Además, hemos cantado para el presidente Kennedy, cuando fue asesinado en una misa especial que se celebró aquí, en el de los hermanos Luis Carlos y el de Feria Cruz también, que ella cantó la misa de Feria Cruz. Carlita siempre se acordó de todos los necesitados, como decía Rafael, cantando en el Dirty Homes, oficiales... Gracias por ver el video.